Tras cuatro años en construir el proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco debido a la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, comienza la etapa de preapertura hasta abrir sus puertas en septiembre del 2024. Sin embargo, para entrar se ofrece el transporte gratuito en diferentes puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, como en las estaciones del Metro Pantitlán, Terminal Aérea, Ciudad Azteca y en Chiconcuac, y es muy probable que en su apertura sean en estos sitios en donde se tengan acceso directo al Parque Lago de Texcoco. En esta preapertura se da acceso a algunas secciones del deportivo, como los estacionamientos para la recepción de los visitantes, y dentro de sus instalaciones albergan los baños, bancas de espera y biciestacionamiento para que puedas rentar una bicicleta mostrando una identificación oficial. Asimismo los seis estacionamientos te dan el acceso a las 15 islas, los cuales son espacios recreativos y deportivos exclusivos del sitio ya que cuentan con las instalaciones especializadas para el tipo de actividad. La primera isla, denominada Día de Campo, es un sitio donde hay tres estructuras de forma de iglú y dentro de ellas hay bancas y mesas para que puedas disfrutar tu comida. Las otras islas son el parque de patinetas, patinaje, fútbol americano, entrenamiento o gimnasio, béisbol, juegos de aventura que incluye puentes colgantes y juego de pelota, así como también tres islas de multideportes que cuentan con instalaciones de fútbol, básquetbol, juegos infantiles, ping pong y ajedrez. De igual manera dentro del deportivo hay módulos de atención, rutas peatonales, ciclovías, paradas de autobuses, sanitarios, botes de basura, señalamiento, mapas, diversos jardines, miradores, estación de vigilancia y servicio médico. Por otra parte la segunda sección corresponde a la zona de la reserva ecológica compuesto de los humedales del oriente y poniente, el vivero y los cuerpos de agua y ríos, así como también hay cuatro islas que dan acceso a la zona nabor carrillo, para paseos sobre el pabellón en donde hay también un mirador. Por el momento entre las actividades que se realizan en las preaperturas fueron talleres de creación de papalotes, rodada en bicicleta en el lugar y yoga en frente del lago nabor carrillo, entre otras actividades en donde se utilizaron las instalaciones como patinaje en el skate park, las canchas de fútbol y básquetbol, el mirador y el huerto. Sin embargo aún continúa las últimas obras de las diferentes islas y conexión entre las zonas como los puentes peatonales, además se avanza con la segunda etapa que involucra en su mayor parte el uso de los lagos, como el pabellón de información que se encontrará en el lago nabor carrillo, así como también la rambla nabor carrillo que será un paseo cultural, deportivo y social a través de un pabellón, así como también la instalación de muelle para realizar kayaks y velero. De igual manera el gobierno del Estado de México proyecta construir una nueva ruta del sistema de tránsito con carril digital o también llamado DRT, en donde se considera la ruta de Musquis al Parque Ecológico Lago de Texcoco, que se suma a la creación de tres rutas de autobuses desde Ciudad Azteca, Pantitlán y Tesoyuca-Texcoco, así como también una calzada peatonal desde la estación Metro Musquis hasta el Parque Lago de Texcoco, adecuada con un andador peatonal y ciclovía. Cabe mencionar que para la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco se dividió en dos partes, la primera es el área deportiva que abarca 270 hectáreas, equivalentes a 40 veces el Estadio Azteca, en donde se instalaron 22.5 hectáreas de barreras de rompevientos y campos de energía con paneles solares. La segunda parte es la restauración y preservación de la reserva ecológica del sitio que fue declarada como área natural protegida en marzo del 2022, para garantizar el bienestar del hábitat de más de 250 especies de flora, más de 370 de fauna y más de 10 especies de hongos y musgos. Así como también es hogar del 60% de las aves del Estado de México y es refugio para 153 especies de aves migratorias, además al rehabilitar los cuerpos de agua permite restablecer el ecosistema que ha sido afectado por el crecimiento poblacional, contaminación y sequías. Por tal motivo estos trabajos son continuos y de largo plazo, mediante la coordinación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la población de la región para llevar a cabo las mejores acciones para el cuidado de la zona ecológica del lago de Texcoco. Por ello se están interviniendo los cuerpos de agua como el Nabor Carrillo, al igual que se restauraron 6.7 hectáreas de humedales y un vivero de 10 hectáreas donde se cultivan 5.5 millones de piezas de vegetación para la restauración del suelo. El Parque Ecológico Lago de Texcoco ya es considerado como uno de los parques urbanos más grandes del mundo con una superficie total de 14.033 hectáreas lo que representa el 5% del Valle de México. Asimismo para su construcción se destinó una inversión de 5.240 millones de pesos con la generación de más de 11.000 empleos y una vez abierto al público se espera recibir cerca de 8.7 millones de visitantes al año y beneficiar a 12.5 millones de habitantes del Valle de México. Valle de México Barcelone Lago. y 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 si eres nuevo en el canal suscríbete para más contenidos recuerda seguirnos en nuestras redes sociales